Música Rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Llegarán contra el cordero, pero el cordero los vencerá Llegarán contra el cordero, pero el cordero los vencerá Porque él es Señor de señores, porque él es Señor de señores Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Llegarán contra el cordero, pero el cordero los vencerá Llegarán contra el cordero, pero el cordero los vencerá Porque él es Señor de señores Porque él es Señor de señores Rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Venirán contra el cordero, pero el cordero los vencerá Venirán contra el cordero, pero el cordero los vencerá Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Venirán contra el cordero, pero el cordero los vencerá Venirán contra el cordero, pero el cordero los vencerá Porque el Señor de señores, porque el Señor de señores Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Venirán contra el cordero, pero el cordero los vencerá Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Venirán contra el cordero, pero el cordero los vencerá Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!